¡Hola a todos! ¡Mis Shangai Lili! Estamos camino de la presentación de la nueva novela de Guillermo del Toro. Nocturno, o nocturna, no sé. Y vamos ahora a coger un taxi y a ver cuánto tardamos en llegar allí. ¡Ahora mismo os veo, Hannes! ¡Tenemos a quien pillamos! ¡Hola! Vamos a la casa de América a ver la presentación de Guillermo del Toro. Bueno, 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 bueno. Un huevo. ¿Se ve? Y un huevo. ¡Hola al centro! El huevo está en adelante. ¡Mira aquí el huevo! ¡Mira aquí el huevo! ¡Hola! ¡Hola al centro! ¡A su cara de asesino! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Estamos, después de este intensísimo photocode, estamos esperando a que aparezcan todos los presentadores. Así que, eh, enseguida veremos quiénes llegan. Guillermo del Toro no ha venido. O sea que ahora lo veremos. Y bueno, a ver lo que dicen Iván Avantiero, Eduardo Noriega, Marisa Paredes y demás del evento. Eh, y luego veremos qué más cosas hay. I love you. ¡A los veo! ¡Bye! Pues, buenas tardes y bienvenidos. Estoy muy contento de ver a tanta gente en la presentación de un libro. Tengo muchas personas a las que ya tenemos alante, así que voy a apretar por eso, porque todo lo demás espero que os guste mucho. No se me puedo olvidar nombrar a Concha Velasco, que me ha dicho que por favor diga que quería estar aquí, pero le cambiaron una función de teatro en Barcelona que no ha podido ser. A Casa América, que nos ha acogido con mucho gusto a mi equipo, el equipo de Suma, que cada día hace las cosas mejor y con mayor entusiasmo. A Paso de Cebra, eh, ha realizado por mí un trailer maravilloso que ya está dando la vuelta al mundo, que es el trailer de la revolución de la trilogía de la solidaridad. Así que a la de Sofía Lecénica. A Ivana Vaquero, a Eduardo Novieva, a Marisa Paredes, a Belén, a Juera y a Ivana, a Niña y a Ivana. He used to love seen any kind of comedy vampire story. I love that, a really Hola a todos, ya ha sido la presentación. Bueno, ahora nos están dando una copita, servidora es abstemia, en la terraza de la Casa de América, a la Solana, y como una es drag queen, que es lo más vampiro que hay, pues va a pasar de ponerse al sol para derretirse este magnífico maquillaje. Esperanza Aguirre, ah no, esto no tiene nada que ver con Esperanza Aguirre, bueno, esta novela ya la veremos, el megaproducto corporativo que es. Ahora os veo, bye, bye. Bueno, pues ya con esto hemos terminado, os veo, bye, bye.